¡Eh, V! ¡V, ven para acá! Un poquito más cerca. Hola, Amish. ¿Todo bien? Sí, sí, voy tirando, pero... bueno. Tantos muertos. Y muchos de ellos buenos amigos. ¿Sabes lo que se siente al perder a tu mejor amigo? Sí. Se llamaba Jackie. ¿Qué le pasó? Lo mismo que a todos en Night City. En fin. Ayúdame con una cosa. ¿Con qué? A cerrar unos asuntos. Una despedida. No me apetece hacerlo solo. Vale, te ayudaré. Pues vamos. No te importa conducir, ¿no? No, ¿por? Vamos a dar un paseo. ¿Y a dónde? Llevas un tiempo ya en la ciudad, ¿no? ¿Quieres saberlo todo enseguida? Y para ayer, si puede ser. Paciencia, V. Mira, no sé cómo eran las cosas en tu clan, pero para los Aldecaldo, todo queda en familia. Este coche era de Scorpion. Ahora es mío. Mi viejo cuatro latas está justo al lado. Buenas máquinas, las dos. Ya te digo. Para nosotros, los coches son nuestra vida. Yo pillaré el de Scorpion. Tú, monta en el otro. Muy bien. Vamos. Sígueme. Meats, ¿me oyes? Sí, pero venga, conduz y calla. Ah, el sol en la cara, la melena, el viento. Perfecto. Anda, hacía tiempo que no te veía. No me van los funerales. La muerte y tú no hacéis buenas migas. Lo dices como si fuera culpa mía. Yo no le pedí a Saburo que me pusiera en el puto chip, ni a ti que te lo enchufaras. Espero que ese sitio no esté lejos. Por cierto, ¿a dónde vamos? Ni idea. Pero qué modosito eres. Te fías de todo y ni siquiera rechistas. Es por Scorpion. Para cumplir su última voluntad o algo así. ¿Te vale? Estupendo. Aquí nunca te aburres. Ya hemos llegado. Venga, apaga el motor. Lo ponemos al volante. Echamos gasofa al coche. La prendemos y que vuele por el precipicio. A Saúl no le va a gustar. Reventar un buen coche. Qué desperdicio. Le diré que fue un accidente. Agarra ese bidón, ¿vale? Ya está. Genial. Ahora ve a ponerlo en el asiento del pasajero. Asegúrate de que el conductor esté al volante. No perdamos el tiempo. En una hora o dos se va a inflar como un globo. Bien. ¿Todo listo para que empiece el espectáculo? Vamos a hacerlo. Claro, coño. Ya he metido un trapo en el bidón. Préndelo y yo arranco el coche. Ya arde. Rápido, antes de que explote. Que la carretera te sonreía. La traca final. Justo como quería. Pollín y cenizas. Eso es lo que queda. Bueno. ¿Hace una birra? Claro, hay que beber por una despedida así. Eso es. Venga. Nada como una buena birra fría. Ya te digo. Mitch, ¿por qué yo? ¿Por qué me lo has pedido a mí? Me dabas buen rollo. ¿En serio? Bah. Ni idea. Supongo que el hecho de poder estar aquí para despedirlo como quería, te lo debo a ti. Vuestros caminos se cruzaron solo un momento, pero, joder, fue el adecuado. Mira, hay varias cosas suyas que deberías quedarte, como este amuleto de la suerte. Adelante, es tuyo. ¿Qué es? Ni idea. Scorpion siempre lo llevaba encima. No sé por qué. Escucha, ahora me voy a quedar aquí un rato, ¿vale? A pensar un poco, en paz. Entiendo. Me iré, entonces. Claro. Si te hace, puedes llevar mi coche al campamento. Lo que más rabia te dé. Ah, y... Gracias, Ube. Por ayudarme hoy. Y también por sacarme de aquel marronazo. Eh. Eres un tío legal. Legal de la hostia. Eres un tío legal.